El Comité Regional para los Recursos Hídricos pronostica para este año condiciones normales. Se espera fase neutra, es decir, que no habrá incidencia de los fenómenos de la niña y el niño. Así lo explica Nancy Ugarte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Para nuestro país van a haber condiciones bastante normales en lo que es la zona del Pacífico y también la zona central de nuestro país. O sea, son condiciones propicias de la época seca y pues para la zona del Atlántico quizás se podrían registrar un poco menos de precipitaciones que lo normal. Esto según los pronósticos que ellos estaban indicando. Sabemos pues que estamos en este momento, hay un pronóstico de que se va a llegar a lo que es un fenómeno neutro, es decir, no vamos a tener ni incidencia ni del fenómeno del niño, que para nuestra región significa sequía, o el fenómeno de la niña, que significa mayor cantidad de humedad. De igual manera, el estudio refleja que habrán de 8 a 13 tormentas tropicales. Esta temporada, el pronóstico, lo que están indicando, en este momento no se puede decir a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir, puede ir variando, es necesario ir monitoreando mes a mes, pero es muy probable pues que se tenga una estadística bastante normal. O sea, alrededor de 8 a 13 tormentas nombradas, es decir, pues tormentas tropicales, y pueden haber pues al menos 5 huracanes normales, pero no significa que estos van a tener una incidencia pues directa sobre nuestro país, no significa pues de que vamos a tener otra vez huracanes que atraviesen el territorio, sin embargo, pues porque esto pues solamente se puede ver hasta el momento de la formación de estos fenómenos. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.